Hola, soy Ana Belén de Conidea.de y ya tenemos aquí la nueva colección de las muñecas Gorjus, se llama My Story y os voy a enseñar toda la colección entera. Esta que tenemos aquí ahora mismo es el panel de 8 marcos, súper bonito. Esta ya sabéis que el panel mide 60 por 1,10, que trae 8 marcos, que los marcos miden más o menos unos 24 por 24. Os muestro para que veáis todos los modelos y estas 4. En esta colección viene también otro panel gigante, os lo voy a mostrar. Este panel medirá aproximadamente unos 90 por 1,10 o así. Vienen 4 paneles gigantes. Los paneles miden más o menos 42 por 42 y son estos 4 modelos. Estas 2 por un lado y estas 2 por otro. Son súper bonitos. Con una gama de colores muy chula. Vale, estos son los paneles. Ahora os voy a ir mostrando los estampados de las demás telas. Esta vez trae también las muñecas. Os voy a hacer un poquito zoom para que lo veáis un poquito más de cerca. Con estampados de unas setitas, manzanas, el gatito. Este en fondo azul y ha venido también, en fondo beige. Con los corazoncitos en rojo que se ven más que en el azul. En el azul son del mismo tono de azul. Si lo veis. Luego ha venido también. Corazoncitos y setas. En tono beige. Con fondo beige. El mismo estampado con fondo rojo. Y el mismo estampado con fondo azul clarito. Que a mí personalmente este me encanta. Azul clarito. Vale, luego ha venido también. Este estampado de los gatitos. A ver si los tiro bien para que lo veáis. Los gatitos en fondo azul. Y los gatitos en fondo beige. Y ya tenemos los básicos del dibujo de mosaico. Que es muy bonito también. Y este lo tenemos en cuatro tonos. ¿Veis? Este es el rojo. Os lo pongo aquí para que lo veáis mejor. En rojo. Este que es un azul agua. Un azul agua clarito. Muy bonito también. Y por último. El azul un poquito más oscuro. Que es un azul así. Azul petróleo. Azul verdoso. Un azul raro. Bueno, pues esta es la colección. La colección que ha venido nueva. La tenemos recién llegada. Nos ha venido esta mañana. Y ya la tenéis disponible en la tienda. Para que la podáis comprar. Espero que os guste. Chao. Chao. Gracias por ver el video.